¡Suscríbete! El aporte que me vienen brindando en estos momentos difíciles de mi vida, en especial a mi abogado que me ha dado la confianza en todo el proceso, finalizó en su comunicado en redes sociales. Melisa Paredes no procedió a denuncia que realizó Gato Cuba por chantaje y extorsión. Es oficial, Melisa Paredes utilizó sus redes sociales para informarle a sus seguidores que la denuncia que le hizo recientemente a Rodrigo Cuba por presunto chantaje y extorsión no habría procedido de ninguna forma. Quiero comunicarles que el día de hoy, Fiscalía que venía investigando la denuncia en mi contra por el presunto delito de chantaje, declaró que no procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria en mi contra. Nunca fue mi intención obtener un beneficio económico a cambio de no realizar una denuncia. Solo reaccioné como madre preocupada buscando respuestas. En ese sentido, la modelo adjuntó el documento oficial que confirma dicha información. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.